Pilotos de mototaxis se preparan para la reapertura del servicio en la zona 18. Están implementando ya algunos protocolos que aseguran les permitirá brindar seguridad a quienes viajen con ellos. Nos encontramos en la colonia La Atlántida en la zona 18 y es que los tuktuqueros se han organizado para evitar la propagación del coronavirus y esto porque han tenido que salir a la calle para ganarse un sustento. Por eso precisamente estamos con Carlos Guillén para que nos amplíe más detalles de cómo es que ellos están trabajando con sus clientes. Nosotros empezamos hace un mes a trabajar, hemos tratado de llevar las cosas organizadas, inclusive nosotros tenemos un curso que dio el Ministerio de Salud para nosotros poder trabajar, mostrar el distanciamiento social, el lavado de manos y cómo mantener las unidades esterilizadas de todo el tuktuqueros. Bueno, también cuéntanos un poquito, vemos que han colocado un separador entre los pilotos y los pasajeros. Eso fue parte de las medidas que nos pidió el Ministerio de Salud Pública, así como la Municipalidad, para que nosotros pudiéramos tener un distanciamiento. Al igual que solo poder subir dos personas a las unidades, aplicarles alcohol en gel, inclusive estamos sanitizando las unidades a cada momento con lo que es el amonio cuaternario para darle más seguridad a la gente que transporta aquí en la colonia Atlanta. Cada vez que llega un pasajero, ¿cuál es el protocolo que ustedes tienen? El protocolo que tenemos es de que como las unidades están esterilizadas, lo que les aplicamos en las manos es alcohol en gel. Tratamos también de que los billetes, cuando los recibimos, echarles alcohol arriba del 70%, primero para protegernos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros, al igual que ellos, tenemos familia y queremos protegernos y salvaguardar nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ese es el protocolo, uno de los protocolos que nosotros estamos marcando aquí. ¿Cuántos tuktuqueros son aproximadamente? Nosotros somos 52 unidades, esas 52 unidades un día trabajan 26 y al día siguiente trabajan otras 26 para no saturar la colonia de Tuktuco. Pues son los detalles que tenemos desde la colonia La Atlántida en la zona 18 capitalina, las medidas que precisamente están tomando los tuktuqueros en este punto ante la llegada del COVID-19 en Guatemala.